Este martes se llevó a cabo una audiencia en Qatar para resolver la situación legal del mexicano Manuel Guerrero, quien fue detenido y encarcelado por su orientación sexual y al que a lo largo del proceso fue condicionado a delatar a más personas, además de que le restringieron sus medicamentos contra el VIH. Recordemos que hace algunas semanas fue puesto en libertad condicional, por lo que podrá regresar a suelo mexicano saldando una multa ante las autoridades cataríes de 10.000 riales, equivalente a casi 50.000 pesos mexicanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que Manuel abandonará Qatar a la brevedad, gracias a las acciones legales de su abogado. Gracias.